Cuatro coses tienen Asturias. Cuatro coses tienen Asturias. La cidrina y el carbón. La cidrina y el carbón. La Virgen de Covadonga. Y el campo del Molino. No canto porque bien canto. No canto porque bien canto. Ni porque soy cantadora. Canto por dar alegría. Al mío corazón que llora. Gracias.